... Bien, yo quería referirme a la noticia que conocimos ayer, ...de la noticia en la que conocemos que la Unión Europea va a llevar al Gobierno de España, al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, por haber incumplido sus deberes de conservación del Parque Nacional de Doñana. En primer lugar, creemos que es una noticia que, fundamentalmente, lo que causa es un gran bochorno político, un gran bochorno de, como veníamos denunciando hace muchos años, de, a pesar de que hay una clase política o unos dirigentes políticos que gobiernan las instituciones, en el Gobierno de la Junta de Andalucía y en Madrid, que se pegan golpes en el pecho cuando en Doñana hay un incendio, pues no han sabido ver o no han querido ver o han mirado para otro lado, cuando desde muchos lugares advertíamos que el problema de Doñana estaba debajo del suelo, y era su acuífero y la sobreexplotación de su acuífero. Años denunciándolo, años diciendo que el modelo de desarrollo agrícola del condado de Huelva tenía que ser un modelo de desarrollo respetuoso, con un entorno natural de valor único, y años de, como decía, de políticas que miran hacia otro lado. Por otro lado, hemos defendido y defendemos en Izquierda Unida que en el entorno de Doñana hay que generar empleo, que ese empleo tiene que ser compatible con la preservación del parque, y que ese modelo de generación de empleo en lo referente a la agricultura es el cumplimiento del plan de ordenación de regadíos de la corona norte de Doñana, y que, por tanto, las Administraciones tienen que poner todo su trabajo en garantizar que ese plan se cumpla, dándole seguridad jurídica a los agricultores que realizan en el contexto de ese plan su actividad económica, y por tanto que lo hacen legalmente, pero también con absoluta contundencia en la persecución de aquellas hectáreas de regadío que son ilegales, y de esos de más de mil pozos que existen en la actualidad que castan irregularmente agua del subsuelo de Doñana. Por tanto, vergüenza, vergüenza a la que tienen que sentir los que han sido responsables de las políticas medioambientales hasta ahora en la Junta de Andalucía y en el Gobierno central. Y vergüenza y preocupación también por lo que nos queda por venir, porque lo que hemos conocido de este nuevo tripartito de la derecha en la Junta de Andalucía en materia medioambiental es la más pura expresión del negacionismo medioambiental que predica Donald Trump en Estados Unidos. Si nos fijamos en una situación ambiental como la que vivimos en Huelva, que los primeros gestos que hace este tripartito de la derecha es, en primer lugar, que en los acuerdos de gobierno PP-Ciudadanos, PP-Vox, no aparece ninguna medida medioambiental. En segundo lugar, que a la hora de configurar el nuevo Gobierno desaparece la Consejería de Medio Ambiente y sus competencias dependen como un departamento de la Consejería de Agricultura. En tercer lugar, que de las primeras propuestas que se empiezan a hablar para Huelva, una de ellas es la autovía Huelva-Cádiz-Pordoñana. Y, en cuarto lugar, que en declaraciones del presidente del Partido Popular a los medios de comunicación después de las elecciones, lo primero que dice es que agua para todos y que, por tanto, el plan de ordenación de regadío de la corona norte de Doñana no vale. Por tanto, estamos muy preocupados. Satisfechos por el trabajo que hace la Unión Europea, que es el que teníamos que haber hecho desde aquí, pero muy preocupados porque creemos que es necesario un cambio en el rumbo de la política medioambiental en esta provincia, en la defensa de Doñana, estableciendo un blindaje que signifique el cumplimiento de las determinaciones del plan de ordenación de regadío de la corona norte de Doñana y también ese blindaje de Doñana que impida que no sea un almacén de gas natural, que no sea un espacio natural por el que atraviesa una autovía y, por tanto, que seamos capaces de estar a la altura de lo que requiere la conservación, como decía, de un espacio único como es Doñana para Huelva, que además entendemos que es una oportunidad, no solo de…, es un espacio que es una oportunidad de generación de riqueza también para esta provincia. Y en ese sentido lo que decimos es que ahora que estamos en esta provincia, en el tiempo del buen rollo, de los grandes pastos, en las que nos ponemos de acuerdo para muchas cosas, en las que la gente de Izquierda Unida se va a manifestar incluso con la gente del PP, de la FUE, de la FUE para reclamar infraestructuras, ahora que estamos en los tiempos de los grandes pastos, nosotros vamos a proponer en diputación que se impulse un gran pasto en la provincia para salvar Doñana. Porque entendemos que ahí también hay un espacio conjunto de trabajo de todas las formaciones políticas y de la sociedad civil para proteger un enclave único y para que no sea, y para que esta sea la última vez que una institución europea nos pone la cara colorada por no hacer lo que teníamos que haber estado haciendo hace muchos años. Por tanto, vamos a instar al presidente de la diputación en una moción a que convoque a los portavoces, a que haga un llamamiento a los agentes económicos y sociales, y queremos ver también a los empresarios de esta provincia defendiendo Doñana, y a que en ese pacto introduzcamos medidas de blindaje de Doñana, frente a un modelo de desarrollo agrícola desaforado, desaforado, que está machacando literalmente su acuífero y que la está matando, y frente a las amenazas externas que suponen el almacén de gas natural en el subsuelo de Doñana y la carretera Cádiz-Huelva, que propone el Partido Popular Ciudadanos con el apoyo de Vox. ¡Gracias!